de las personas que fueron capturadas durante los disturbios que vivió Managua, León y Masaya. De hecho, ya se habla de un proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y también los grupos de manifestantes que estaban expresándose por la reforma al Instituto Nicaragüense del Seguro Social, de hecho, de la pareja presidencial en este caso. Muy buenos días, como siempre, un gusto llevarles las noticias más destacadas de las últimas horas. Y hablando de temas de salud, también le queremos comentar que en nuestro tema de este día vamos a informarle sobre un proyecto del Seguro Social para que pacientes renales puedan realizar en su propia casa una diálisis. Este tratamiento al que son sometidos y que, bueno, muchos dependen también de este tratamiento para tener una calidad de vida. Así que, quédese con nosotros. Si usted quiere participar, ya sabe que están activas nuestras redes sociales. Un saludo muy especial también para quienes nos escuchan a través del 104.5 FM en Radio Sonora. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, buenos días, Manuel, Célida, Carlos, amigos televidentes. El invierno ya se siente y en el país al menos dos millones de salvadoreños viven en zonas vulnerables. Las autoridades han hablado de los planes para contrarrestar esta situación. Y también las obras de construcción en el paso desnivel de Rancho Navarra tienen más del 60% de avance. Autoridades anunciarán el nuevo nombre de la obra en los próximos días. Y la sala de lo constitucional desarrolló una audiencia en contra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social por el caso de pacientes con insuficiencia renal. Son alrededor de dos mil los afectados. Y ahora sí continuamos con más información y llegó el momento de enlazarnos con diferentes equipos que ya están dando cobertura a la información de este día. Nuestra compañera Marcela Rivera se encuentra ya adelante. Marcela, cuéntanos qué información nos vas a compartir en esta oportunidad. Buenos días, compañeros, y bueno, les comento que en los últimos días se ha informado acerca de los casos de feminicidio registrados en diferentes puntos del país y por las constantes situaciones que se han generado con respecto al asesinato de las mujeres, la Fiscalía General de la República, específicamente el titular Douglas Meléndez dijo que para el próximo mes, es decir, que para mayo se estaría abriendo la dirección para la protección de la mujer, que incluye también a los niños, a los adultos mayores y por supuesto también a la comunidad LGBTI. Y además dijo que en la próxima asamblea legislativa, especialmente a la Comisión de la Mujer, que estaría presentando algunas reformas a la ley para que los diputados refuercen el trabajo en torno a los feminicidios que se vayan registrando en el país. Además denunció una serie de deficiencias para investigar este tipo de casos. Así que solamente el día de ayer, las autoridades reportaron al menos dos mujeres asesinadas en diferentes puntos del país, así que es una situación bastante alarmante porque estos van en incremento. Así es, muchas gracias Marcela, una de nuestras periodistas multimedia de Noticiero Hechos, ya abordando un tema muy importante que va a generar muchísimas reacciones y comentarios en los próximos días y por supuesto que a este tipo de hechos le estamos dando cobertura. Bueno, también vamos a platicar del clima, mucha lluvia ayer por la noche, bastante, se reporta en lugares donde incluso hubo problemas por la lluvia, por la saturación en los canales, en los tragantes, todo eso es lo que hemos venido mencionando, pues bueno, ahora se vuelve una realidad debido a la intensidad de las lluvias y lo que sucedió ayer. Bien, vamos a ver la animación de este mapa, que me gusta mucho hacer énfasis en este número, yo sé que probablemente no lo alcancen a ver en casa, pero es el tiempo en el que va corriendo la imagen, que lo que tenemos es básicamente un timelapse, como le llamamos, porque es una animación en tiempo adelantado, pero este movimiento que usted mira aquí son de alrededor dos horas, prácticamente lo que esto tomó en moverse, pero muestra una tendencia de cómo se irá desplazando, por ejemplo, estas masas de agua que traen bastante probabilidad de lluvia por su color, en el sentido que va hacia el norte, desplazándose hacia el Atlántico, y que puede ser que también pasen por El Salvador, puesto que van arrastrando y formando otras, como esta que está formándose aquí, a la costa de nuestro país. Por lo tanto, hay probabilidades de lluvia, cuando uno mira un mapa de esta forma, sabe que es lo más probable, así que, bueno, vamos a profundizar en el clima más adelante en esta emisión, pero desde ya, la recomendación, como siempre, ya tiene que tener el paraguas fijo, no lo suelte, porque ya vio lo que pasó ayer, y muy probablemente suceda hoy también. Bueno, y precisamente vamos a comenzar hablando del clima, como ya se lo adelantábamos en nuestros titulares, queremos informarle sobre un estudio de las autoridades que detalla que casi dos millones de salvadoreños viven en zonas vulnerables, esto ante la llegada de la temporada de lluvias. El invierno ingresará al país como tradicionalmente ocurre en el mes de mayo. Se esperan algunas condiciones atemporaladas, esto es sinónimo de riesgo para muchos salvadoreños, específicamente son un millón novecientos ochenta mil personas que están vulnerables a deslizamientos, inundaciones o ambos casos en el lugar donde residen, así lo señala la Dirección General de Protección Civil. Y pues cuando se dan los temporales y eso se combina después con una tormenta o con tormentas fuertes, que eso siempre puede pasar, el cuadro se presenta propicio para que hay inundaciones. Son mil quinientos veintiocho lugares de riesgo a deslizamientos, mil trescientos diecisiete inundaciones y doscientos sesenta y seis que podrían verse afectados por ambas situaciones. Casos específicos como el centro del municipio de Santa Ana tiene varios años de constantes inundaciones, por ello hacen un llamado para evitar que rojen basura en tragantes para mantener limpios los desagües. Pues eso es lo que agrava la situación, los desagües muchas veces se ven superados, pero no solo por su capacidad, sino también porque hay mucha gente que desgraciadamente lo observamos todos los días, acumula basura. En San Salvador, la zona de la colonia Málaga, colonia Maralí, Montebello, La Chacra y demás lugares donde corre el río Selguate, se vuelven un peligro. Pero un sector que no olvida lo ocurrido hace tres años es la comunidad de Las Lajas, donde se desbordó la quebrada, arrastró varios vehículos y destruyó la calle. Me ya está pedido una cosita ahí, es para que rebase otra vez. Llegó el agua hasta allí, y entonces por eso, digo yo que por la canaleta esa que le hicieron mal. En los últimos días, debido al periodo de transición de temporada seca a lluviosa, ya se reportaron tormentas de moderada fuerte intensidad. En el sector de San Vicente hubo al menos 12 viviendas con daños y tres completamente destruidas. En San Salvador, una vivienda inundada y dos árboles caídos. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, y le contamos que en la zona oriental, específicamente en Usulután, también ya hay un plan de acción que ha puesto en marcha protección civil para evitar inundaciones, específicamente en la zona de Puerto Parada. Nuestra cadena aliada nos amplía. El cambio de estación seca a lluviosa está próximo en nuestro país, por lo que las autoridades y distintas instituciones encargadas de velar por la protección civil deben rendir cuentas de lo que se está haciendo en relación a dicho tema. Bueno, de acuerdo al trabajo que se ha venido haciendo a través de la cooperación del Ministerio de Obras Públicas con recursos del FOPROMID, que es un fondo de emergencia que maneja el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, hemos hecho trabajos de fortalecimiento, de ampliación de las bordas en la zona de Puerto Parada, lo que ya mostró que ha ayudado a que no, por ejemplo, el invierno anterior no presente niveles graves de inseguridad por inundaciones para estas comunidades. Las zonas que están permanentemente siendo monitoreadas son específicamente Puerto Parada. En la zona, un convenio estancado entre el MOP y la Municipalidad Usuluteca ha mantenido sin avances algunos trabajos. Bueno, a la altura del Cacerío de los Infantosi es donde nosotros hicimos la última, digamos, inauguración de un espacio de más de 300 metros que fueron conformados y, por supuesto, en esa misma área es que está la necesidad de continuar en ese esfuerzo de hacer bordas que ayuden a minimizar el impacto de los caudales de este río. En relación a la copiosidad del presente invierno, esto no afectará a la zona según las proyecciones de protección civil, por lo que esperan no mantener mayores incidentes que lamentar. Las autoridades de protección civil y de gobernación esperan que la institucionalidad funcione y que las lluvias se mantengan en niveles relativamente normales para evitar algún riesgo en la zona baja del departamento. Proclive sobre todo a inundaciones. Informó para Impacto Noticias, José Vigil. Bueno, tenemos parte de cómo se están preparando los diferentes, digamos, organismos de atención a situaciones de emergencia provocadas por el clima. La sensación térmica para este día, usted se estará preguntando, va a continuar haciendo calor, qué vamos a tener o qué podemos esperar. Realmente creo que hemos amanecido, digamos, con un tiempo muy húmedo en la calle, porque como ha llovido durante buena parte de la noche, pero se siente todavía, digamos, esa sensación de calor, de vapor. Veintiún grados centígrados, así estamos amaneciendo. Sí, parcialmente nublado con una sensación térmica también de veintiún grados centígrados, por lo menos en la zona de Santa Elena, que es donde estamos ubicados, cerca de, pues, en Antiguo Cuscatlán, en el departamento de la Libertad. Y también tenemos por hora, Celida, las temperaturas. Las proyecciones para este día, bueno, vamos a tener temperatura como máxima hasta de veintisiete grados centígrados, la verdad es que bastante fresco, para lo que estamos acostumbrados, ha hecho mucho calor los últimos días, y bueno, esto va a ir disminuyendo ya en horas de la tarde hasta llegar a la misma temperatura que tenemos en este momento, veintiún grados. Probabilidades de lluvia, sí, bastante altas, a eso de las dos de la tarde, la proyección es de un cincuenta y un por ciento de humedad, para que lo tome en cuenta, no hay que olvidar su paraguas, ya estamos, recuerden, ese periodo de transición entre la época seca y lluviosa. Y estas imágenes que usted verá a continuación, según... Y un enjambre sísmico se localizó en la zona del lago de Ilopango desde el pasado lunes, la periodista Crisia Recinos nos tiene datos actualizados, adelante Cris. Hola, ¿qué tal compañera? Muy buenos días, y es así, desde el lunes a las ocho y de media de la noche se registró el primer sismo, un enjambre sísmico reportado y calificado así por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya van veintiséis sismos, de estos cinco han sido sentidos, ¿de cuánto ha sido la intensidad de estos sismos? Oscilan entre 1.8 y 3.1 grado, según lo reportado por el Ministerio, que ha dicho que estará vigilante, ya que los sismos se deben a la activación de una falla ahí en la zona. Así que no es una situación para alarmarse, pero sí para poner atención y estar atentos por si hay un sismo con mayor magnitud. Esa es la información que tengo para compartirles a ustedes, compañeros. Muchas gracias, Crisia, por estos datos actualizados. Seguramente hay muchas personas que están pendientes de cómo se comporta. Estábamos aquí comentando también el conteo de los sismos que llevan registrados de parte del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente los que se especialicen en estudiar la sismología. Así es, estaban anoche hablando de por lo menos 26, yo me imagino que ya deben ir por lo menos más de 30, porque han estado, digamos, constantes estos movimientos. Pero bueno, vamos a continuar con más información. Así es, bueno, queremos comentarle que las obras en el paso a nivel de la zona del rancho Navarra ya superan el 60%. Esta es una buena noticia para quienes a diario transitan por el lugar. Y bueno, las autoridades también hablaron de la intención de renombrar la obra. Se cumplieron ya 11 meses desde que iniciaron los trabajos de construcción en el paso a desnivel del Navarra. En ese tiempo el avance ha sido del 70% según las autoridades de gobierno. La empresa no tiene atraso, lleva un 5% de adelanto de todo el cronograma, con lo cual nosotros estamos esperando en terminar, Dios mediante, ojalá no tengamos un invierno que pueda generar algún tipo de afectación, pero siempre tenemos la fecha contractual de finalización que es el 16 de junio. El titular de obras públicas llegó a verificar la construcción del paso peatonal, que dice cumplirá con normativas universales de accesibilidad y seguridad para quienes crucen la carretera. Tendrá una longitud de 50 metros lineales y 4.4 de ancho. No va a ser un simple espacio peatonal, sino que va a ser un espacio público. Este va a enlazar precisamente con la parte alta de la bajada de la cima, donde tenemos un mirador municipal. Para los próximos días se tiene previsto anunciar el nuevo nombre de la obra, ya que Navarra está directamente asociado a un lugar que funcionó desde hace varios años en la zona. Queremos que este paso no solamente refleje la funcionalidad de la entrada de los vehículos, sino, como ustedes lo van a poder ver, va a recoger ciertos elementos identitarios muy propios nuestros. Algunos de ellos inclusive están relacionados con las cuatro zonas del país. Estos trabajos, sumados a la ampliación de la carretera al puerto de la libertad, estarían contribuyendo a reducir los tiempos de tránsito de mercancías en el país, y así posicionando a El Salvador a la vanguardia de la región. Con este paso se estaría constituyendo el primer corredor metropolitano libre de semáforos. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cristian Recinos. Bueno, de recordar la fecha que están dando como plazo para la entrega de esta obra, agosto, agosto es lo que está diciendo Obras Públicas. Sí, y es que en realidad se ha venido postergando, porque inicialmente habían dicho que se iba a entregar en abril, y bueno, ahora estamos a la expectativa, ojalá que si sea en agosto por el bien, pues obviamente de todas las personas que se están viendo afectadas en este momento que a diario les toca transitar por la vía. Así es, bueno, vamos a continuar con más información, enlazándonos con más de nuestros equipos, nuestro compañero Enrique López también ya se encuentra dando cobertura a diferentes informaciones, específicamente a un accidente de tránsito, Enrique Adelante. Así es, compañeros, muy buenos días, ya tú lo mencionabas, información sobre un accidente de tránsito que nuestros equipos le dieron cobertura en las últimas horas. Este percance vial que se registró en la diecisiete avenida norte, específicamente a un costado de un centro comercial ubicado en Ciudad Merliotti. Según la información de la Policía Nacional Civil, este accidente ocurrió debido a dos factores principales y es algo que vamos a estar viendo con bastante frecuencia en estos días. El primero es la excesiva velocidad en la que se conducían dos automotores que circulaban sobre esa arteria y en segundo lugar, el estado en el que se encontraba esta calle luego de la lluvia registrada el día anterior. Sabemos de que luego de que se llueve en ciertas partes del país, sobre todo en las carreteras principales, el estado de las calles no es el más óptimo y esto combinado con la excesiva velocidad ocurre en este tipo de percance viales luego de que el carro no se puede controlar, sobre todo si otro automotor invade el carril y esto fue lo que le sucedió a un hombre identificado como René Samayoa de cincuenta y seis años de edad que quiso evitar una colusión con otro automotor y fue lo que ocasionó que el carro volcara al colisionar específicamente con los separadores que ustedes pueden ver en la parte de atrás de la imagen. Escuchemos a continuación más información con un agente de la Policía Nacional Civil que llegó a la zona. Según lo que han visto, personas dicen de que venía un vehículo y de repente frenó y fue que el señor de este otro vehículo se lo intentó esquivar y fue que topó en el separador. Las lluvias afectan porque muchas veces las personas no respetan la velocidad y a la hora que tienen que frenar, pues pierden el control del vehículo y por eso es que se ocasionan este tipo de accidentes. Que respeten los límites de velocidad y que conduzcan siempre a la defensiva. Muy bien, compañeros, quiero mostrarles parte de cómo es que quedó esta escena ya que son aproximadamente cinco los separadores los que se pasó llevando este automóvil. En estos momentos voy a permitirme girar la cámara para que ustedes puedan observar. Como podemos ver en las imágenes, el carro se dirigía de norte a sur sobre la 17 Avenida Norte, como les mencionaba, a un costado de un centro comercial en Ciudad Merliot y fue que colisionó con estos separadores provocando que el carro volcara. Ya lo mencionaban las autoridades, otro carro pues les invadió el carril y debido a la existida velocidad no tuvo más opción que evitar otra colisión con el automóvil, pero chocó con los separadores afortunadamente, aparte de los daños materiales, el conductor solamente se llevó daños leves y fue trasladado a un centro hospitalario para que pues pueda ser atendida las diferentes heridas que él llevaba en diferentes partes del cuerpo. Así es esta información que tengo para ustedes compañeros de los hechos que han ocurrido en las últimas horas. Bien, gracias, Quique. Gracias. Mira, tal vez pude volver a enfocar, Quique, tú sos uno de nuestros periodistas multimedia, tú estás haciendo ahí también de cámara y todo, con con toda tu habilidad, nos puedes volver a mostrar cómo se encuentran los separadores para tratar de entender un poquito cómo se podría haber producido el accidente porque dicen que hubo invasión de carril, compañeros, aquí no sé cómo lo entienden ustedes, podría ser y decir que se transportó, se transportaba de norte a sur, es decir, venía en el carril que en la pantalla le está quedando a los amigos televidentes a la derecha, ¿Verdad? En aquel carril se conducía de arriba hacia abajo, para decirlo de alguna forma. Si alguien invadió carril quiere decir que venía en contrasentido entonces del lado de los separadores y tuvo tal vez que esquivar hacia la izquierda, es decir, moverse hasta el otro lado y ahí impactó con con los super sapos. Así fue Enrique. Así fue Enrique. Comentarte Carlos que la Policía Nacional Civil solamente tiene la versión de diversos testigos que estaban aquí en la zona. Según lo que expresaban, es muy probable que el carro que invadió carril haya transitado en el carril externo de esta calle. Invadió hacia el lado central donde se conducía el carro que volcó y este por no colisionar con este carro que invadió carril, tuvo que chocar con estos separadores. Entonces, específicamente en esta zona no tenía más que hacer ya que o colisionaba con el carro o colisionaba con los separadores. Entonces, creo que él optó por colisionar con estos separadores y eso fue lo que ocasionó que el carro volcara. Entonces, esta es la información preliminar que daban las autoridades. Siempre el agente policial decía de que posteriormente se iban a trasladar al hospital para poder conocer la versión oficial del conductor de este automóvil. Bueno, entonces, de momento, el tráfico no está afectado, ¿verdad? Quique, todo luce bien, solo están ahí los restos de lo que ha pasado, como alcanzamos a ver con los separadores, pero no está detenido el tráfico, todo circula con normalidad. Todo está circulando con normalidad, Carlos, sí hay partes de los restos del automóvil, pero no hay ningún tipo de inconveniente para los amigos televidentes que van a circular sobre la 17 avenida norte, que es la que lleva hasta la carretera Panamericana en Santa Tecla y también es la que lleva hacia la calle Chiltipán en la zona de Marliot para luego incorporarse hasta el redondel de las Naciones Unidas. Tráfico totalmente despejado a esta hora de la mañana, Carlos. Gracias, Jigge. Gracias, Jigge. Buenos días. Buen día, muchas gracias. Bueno, y tenemos parte de lo que ocurre todos los días, los accidentes de tránsito. Estamos apenas comenzando la jornada. Le invitamos a usted que si va a salir de casa, que maneje con mucha precaución y que revise incluso hasta digamos elementos que se consideran a veces, digamos, que no se le da la importancia. Los cricos de los carros, hay que revisarlo porque de pronto viene la lluvia y ves que no tienes visibilidad alguna. Entonces es importante que se haga la revisión pertinente. Vamos a hacer una pausa. Queremos saludar a todas las personas que están con nosotros a través de Facebook Live y que nos dejan comentarios a través de nuestra página ahí en Facebook. Y también saludar a las personas que han iniciado la jornada con nosotros a través del 104.5 FM. Nos vamos a separar un momentito y ya regresamos con más de Hechos AM. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Tenemos señal desde el barrio Candelaria. Nos estamos enlazando ya con uno de nuestros equipos que desde ahí nos comparte la información. Gerardo Borja, buenos días. Gracias, muy buenos días. Lorena, Manuel y Carlos, pues les comento y ustedes lo mencionaron. Estamos en el barrio Candelaria y incorporándonos al Boulevard Venezuela en el carril que nos lleva hacia el sector de la terminal de Occidente para que ustedes tengan esta imagen como se comienza a concentrar ya la carga de vehículos de las personas que vienen de Soyapango, el Boulevard del Ejército, buscando llegar a los sectores ya sea de la terminal de Occidente o de la 25 avenida Sur. La cantidad de vehículos que en estos momentos circula. Tienes algún reporte de tráfico o es solamente por la hora que ya muchas personas están pues dirigiéndose a sus trabajos también y así es normal y entendible. Hay bastante congestionamiento. Precisamente, Lorena, es lo habitual de todos los días el tráfico de precisamente donde mostramos que se inicia en los sectores del barrio de la vega hasta el semáforo que se encuentra en los cementerios que es el de la 17 avenida Sur, avenida Norte. Entonces, aquí es donde se concentra la mayor cantidad de vehículos que se encuentra en los sectores de la gente del país. Bueno, Gerardo, muchas gracias por el reporte. Nos quedamos con esas imágenes donde ya es visible la carga vehicular para quienes vayan a salir en este momento de su casa y tengan que transitar por esa vía. Tómenlo en cuenta. Ya es notoria la carga de vehículos así que bueno, seguir unos minutos antes de su casa para llegar a tiempo a su destino. Gracias, Gerardo. Buen día para ti. Buen día para ustedes, compañeros. Hola, buenos días, compañeros. Continúan las lluvias y ¿qué creen? Lamentablemente continúan los accidentes de tránsito de igual manera. Por ejemplo, este que estamos observando en pantalla ocurrió anoche justo mientras llovía un autobús de la ruta 41 de Chocó en un paso a desnivel sobre el culevar del ejército cerca de los centros comerciales. Afortunadamente, esta unidad de transporte colectivo ya no llevaba pasajeros. ¿Por qué razón? El conductor ya había realizado su último viaje y se dirigía al taller, es decir, a guardar la unidad. Sin embargo, manejaba a excesiva velocidad, perdió el control por lo liso de la carretera y ¡pum! Fue a chocar. Afortunadamente, la situación no pasó a más. El hombre solamente resultó lesionado y fue trasladado a un hospital por instituciones de socorro. Continuaron los accidentes de tránsito en horas de la madrugada. Vean cómo quedó este carrito, este vehículo particular. Esto ocurrió en agua caliente, siempre en Soyapango. De igual manera, por lo liso de la carretera y este señor que manejaba a excesiva velocidad, perdió el control y fue a chocar con un poste. Él, en comparación al conductor del bus, resultó más lesionado y de igual manera fue atendido por miembros de instituciones de socorro. Ojo, han dicho las autoridades que van a continuar las lluvias, así que maneje con precaución. ¡Hasta caminarse! Bueno, gracias a Julio Guevara, definitivamente que hay que prestarle mucha atención a lo que está diciendo. Lluvias, carreteras, velocidad, invasiones de carril, son de las situaciones que están en primera línea con los accidentes de tránsito. También la distracción al volante es otro elemento al que hay que prestarle muchísima atención. A veces se hacen una cantidad de llamados todos los días, pero ya en la práctica es poco lo que digamos, lo que se aplica. Así es, bueno, seguimos enlazándonos con nuestros equipos. Marcela Rivera nos tiene su reporte. Adelante, Marcela, buen día. Definitivamente esta es una de las mejores horas en las que usted, amigo televidente, puede transitar en las diferentes calles del país. Estamos viendo el boulevard de los próceres en el que transitan diariamente alrededor de 90 mil automovilistas. precisamente se tiene un panorama bastante fluido si ustedes se dirigen hacia el oriente como hacia el occidente del país. Incluso en la avenida Albert Einstein, que también se genera una larga fila de vehículos, estamos viendo que son pocos los carros que ya se están incorporando hacia la calle principal. Este es el panorama que se mantiene, por el momento está bastante fluido y por supuesto también tenemos cielos bastante desnublados. Continúa la probabilidad de lluvia, así que no olvide su paraguas, su capa, para que no se nos vaya a mojar. Muchas gracias. Marcela Rivera nos estaba reportando el tráfico desde el boulevard de los próceres, una de las arterias más transitadas y que también le reiteramos tener muchísima precaución para evitar accidentes de tránsito, debido a que finalmente pues hemos experimentado lluvias a lo largo de toda la noche y queremos pues prevenirle para evitar este tipo de situaciones. También tenemos ya en pantalla nuestra compañera Crisia Recinos, que está lista para compartirnos la información de esta mañana. Crisia, qué gusto saludarte, buenos días. Bueno, parece que tenemos un problema técnico con el audio de Crisia, pero enseguida vamos a solventarlo y a conectarnos con ella más adelante, mientras estamos viendo el tráfico vehicular, creo que es en la zona cerca de la calle Pedregal, ¿no? De los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán. De Antiguo Cuscatlán, muy bien, ahí estábamos escuchando que no hay muchísimo, no hay mucho congestionamiento, lo que podemos observar, eso sí. Ahí es para toda la gente que va para la colonia San Benito, no hay mayor problema, tenemos parte del boulevard Monseñor Romero, donde también, bueno, es un momento favorable para conducir y ahí nos muestra pues también el cielo que ha amanecido nublado. Por ahí el calor. Sí. La salida del sol, un bonito paisaje también para amanecer en miércoles. Compartimos la información con usted para que lo tome en cuenta si es que va a utilizar este día despejado, al menos a esta hora, sin inconvenientes para transitar. En otras noticias, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia desarrolló la audiencia de aportación de pruebas en contra del Seguro Social por supuesta falta de atención en pacientes con enfermedades renales. Son alrededor de 2.000 pacientes afiliados al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a quienes se les sustituyó un medicamento que controla los niveles de hemoglobina en la sangre. Por otros, según ellos, de menor calidad, ya que les provoca efectos secundarios como hipertensión, acefalea, dolores y articulaciones, entre otros. Causa reacciones adversas, efectos secundarios negativos a la vida y salud de los pacientes. El medicamento se hace 12 veces en el mes, lo que podemos concluir de que a mayores dosis, mayores efectos secundarios. Desde marzo de 2016, el Seguro Social hizo efectivo el cambio de la proteína. El representante legal de la institución argumentó que el nuevo medicamento contiene los mismos beneficios que el anterior. Yo tampoco, no estoy dándole un medicamento de menor calidad, por lo tanto, yo como institución estoy aprovechando mis recursos porque tengo financieramente un ahorro que puedo dirigirlo a darle una mejor atención al paciente renal. La Asociación de Pacientes Renales de El Salvador pidió en varias ocasiones a LIS regresar al primer tratamiento, pero no obtuvo respuesta. Luego acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ahí es un medicamento que nos ha ayudado, verdad, grandemente a cada uno de los pacientes para estar más estable. Eso es lo que nosotros queremos y que nos quiten este medicamento eritropoyetina alfa, verdad, que le está dando muchos efectos secundarios a los pacientes. En noviembre de 2016, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda de amparo en contra del Instituto Salvadoreño del Seguro Social por vulnerar los derechos de las personas que padecen de insuficiencia renal. El Tribunal Constitucional dará a conocer la sentencia del caso en las próximas semanas. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó para Noticiero Hechos Kelly, abrimos. Presidentes, otro exmandatario que está siendo investigado por malversar fondos provenientes del Estado, fondos públicos, es Elías Antonio Saca. Él, junto a otros seis acusados, se enfrentaron a audiencia preliminar. Aquí está el reporte. A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, por orden del juez cuarto de instrucción de San Salvador, reinició la audiencia preliminar en contra del expresidente Elías Antonio Saca y exfuncionarios acusados por los delitos de lavado de dinero, agrupaciones y ilícitas y por desviar al menos 290 millones de dólares de cuentas del Estado a cuentas privadas. Según Mario Machado, defensor de Saca, hay 61 piezas de información contable de pago a instituciones que dieron sus servicios a Presidencia de la República entre el año 2004 al 2009. La Fiscalía tiene un problema, no tiene una cuantía. O sea, básicamente dice, mire, lo ilegal es lo que se pasó a la cuenta privada. Digamos que para ellos lo ilegal es eso. Ellos no tienen el detalle de qué gastos son legales y qué gastos son ilegales. Fiscalía desmiente lo dicho por la defensa. Aseguran tener en sus manos informes del Ministerio de Hacienda donde no hay registros de contrataciones de servicios por Presidencia, además de contar con testigos que afirman que en dicho periodo se realizaron transacciones ficticias. En materia de fondos públicos los gastos no operan la discrecionalidad. En fondos públicos operan la legalidad. Debe estar determinado y que si no cualquier persona hace el dinero lo que ellos quieren. De la cantidad sustraída de las cuentas de Presidencia, el Ministerio Público dice que más de 180 millones de dólares fueron cobrados en efectivo. Según la defensa, fue para el pago de salarios y distintas operaciones de miembros del Organismo de Inteligencia del Estado. El rubro de la OIE, las operaciones de OIE, los gastos de vehículos de OIE, el pago en las sedes de las casas de la OIE, todo era en efectivo. Se tiene previsto que la audiencia se prolongue por 10 días. De ser enviados a juicio y declarados culpables podrían recibir penas máximas de 12 años por peculado, 18 por agrupaciones ilícitas y 15 por el delito de lavado de dinero. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, es momento de que hagamos una pequeña pausa comercial. Le invitamos a que siga con nosotros. Tenemos mucha información todavía que compartir. Enrique López, Noticiero Hechos. Bueno, seguimos enlazándonos con nuestros equipos. Enrique López nos tiene información adelante. Quique. Así es, compañeros. Información del tráfico vehicular desde la carretera Panamericana a la altura de la Ceiba de Guadalupe. En estos momentos les voy a mostrar el tráfico que está bastante complicado. Todos los conductores y el transporte colectivo que busca incorporarse hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo, ya que, bueno, imagínense que siempre hacen este tipo de maniobras. Vienen a incorporarse justo en el último momento. Esto ocasiona que todos los conductores que ya vienen haciendo una fila, pues, esperen mucho más tiempo y esto se prolongue. En estos momentos vemos que son alrededor de unos 8 a 10 unidades de transporte las que están esperando incorporarse hacia la Araujo. Luego, hacia el boulevard de los próceres, está totalmente despejado. Alcanzamos a ver que también el final del boulevard Monseñor Romero se encuentra bastante despejado a esta hora de la mañana. Así es que únicamente las complicaciones están para dirigirse hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo. Estas son las imágenes del tráfico vehicular, compañeros. Muchas gracias, Enrique. Ya vemos que está bastante complicado. Lamentablemente, pues, los vehículos del transporte colectivo que desean integrarse a la Manuel Enrique Araujo, pues, están ahí causando congestionamiento porque impiden que pasen libremente los que van hacia el boulevard de los próceres. Pero, bueno, esperemos que la situación mejore. Sabemos que es una hora bastante complicada. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Ya comienza a percibirse la mayor cantidad de vehículos que están transitando y a todo mundo va a hacer sus trabajos. Pero vamos a estar pendientes, Enrique, de enlazarnos contigo más adelante. Muchas gracias por el informe. Bueno, nos separamos durante unos minutos. Ya Manuel Burgos está listo con su invitado para la entrevista de esta mañana. Regresamos en media hora. Dale. Espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a hablar de política. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con la conformación de la nueva junta directiva de la Asamblea Legislativa que va a tomar posesión ya el 1 de mayo. Qué está pasando también con las negociaciones entre partidos para presidir ese órgano de Estado. Antes vamos a saludar a nuestros compañeros ahí del 104.5 FM Radio Sonora porque les recordamos que este espacio de la entrevista de Hechos AM también lo transmitimos a través de la radio. Buenos días. ¿Cómo les va en el miércoles? Buenos días. Mándole un placer saludarte como siempre. Ansiosos ya por saber quién es tu invitado y qué temas vas a estar abordando hoy. Hoy vamos a conversar con el doctor Norman Quijano, diputado por el partido Arena. Vamos a hablar de todo eso que les mencionaba, que tiene que ver ya con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para este periodo 2018-2021. Bueno, y de hecho ayer se reunieron los diputados que van a entrar a la nueva legislatura con Carlos Calleja, que es el candidato también a la presidencia de la República bajo el partido Arena y vamos a conocer quizás si puede hablar el doctor Norman Quijano sobre esa reunión que tuvieron. Así es, eso es parte de los temas que traemos esta mañana. Así que les invitamos tanto a ustedes como a la audiencia del 104.5 FM que se queden con nosotros. Por supuesto que sí. Adelante, Manuel. Así es, vamos a poner en contexto algunos de los elementos que traemos para la entrevista de este día miércoles. Ya es cuestión de días para que tome posesión la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2018-2021. Una de las interrogantes que surge al hablar de este tema es cómo quedará conformada la nueva Junta Directiva. Actualmente son 14 diputados en puestos directivos, pero para el periodo que comienza se habla de que ese número debe reducirse, aunque por ahora no está claro cuál es la base del acuerdo que está siendo negociado por los partidos políticos. El tema de la nueva Junta Directiva ha salido en los salones legislativos y ha sido llevado incluso a casa presidencial. En una de sus últimas apariciones públicas, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que el reparto de la Junta Directiva es uno de los temas que está siendo discutido entre los partidos políticos en las reuniones que el gobierno ha convocado. Lorenzana expresó que fue decisión del partido Arena llevar el tema de la Asamblea a las reuniones de casa presidencial y como gobierno estuvieron a favor de permitir el espacio. El vocero del gobierno dice que el FMLN no tiene interés en presidir la Asamblea, pero diferente es la visión de Arena que ha expresado que por ser un partido con mayor representación al haber obtenido 37 curules, el cargo debe quedar en sus manos. Pero ¿quiénes en Arena quieren el puesto del presidente legislativo? Margarita Escobar, quien asegura que tiene la experiencia para ejercerlo, aunque luego de las internas areneras podría haber perdido fuerza su postulación, pues era respaldada por Javier Simán. Norman Quijano, quien parece tener el viento a favor por su caudal de votos y porque es respaldado por Carlos Calleja, candidato presidencial arenero. En la contienda también está Donato Vaquerano, quien se ha sumado a los interesados. Pero en el resto de partidos también hay intereses por presidir la Asamblea. Fuerzas como Gana han expresado que están interesados en estar a la cabeza del legislativo. Guillermo Gallegos ha estado año y medio y parece interesado en seguir. En el PCN, mientras tanto, la situación no es diferente. Este partido, considerado el gran ganador de las elecciones del 4 de marzo, al haber incrementado su fuerza en la Asamblea, no quiere dejar pasar su oportunidad de negociar la presidencia legislativa. Arena estaba interesada en quedarse los tres años en ese cargo, pero luego surgieron propuestas para partirlo con otra fuerza, ya fuera Gana o PCN en año y medio, y la última que se ha manejado es que los tres años se queden con un año Arena, un año el PCN y un año Gana. De hecho, estos tres partidos han tenido acercamientos que irían por esa vía. Un dato importante es que Arena ha presentado a los partidos un plan de austeridad que conlleva tener una junta directiva de 10 diputados. Los diputados hablan de reducir el número de directivos y de esta forma bajar el gasto y beneficios que reciben quienes ocupan esos cargos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre la nueva Asamblea Legislativa que tomará posesión el 1 de mayo. Comenzamos. Así es, comenzamos. Saludamos a nuestro invitado esta mañana, el doctor Norman Quijano. Doctor, bienvenido una vez más a este espacio de opinión. Muchas gracias, Manuel. Gracias por invitarme. Buenos días, amables televidentes. Doctor, ¿cómo está este proceso, digamos, de negociación, de cómo va a quedar conformada la junta directiva de la Asamblea Legislativa? ¿Cómo está ese proceso, digamos, de asignar los cargos dentro del órgano legislativo para el periodo 2018-2021? Sí. Bueno, Manuel, estamos en la cuenta regresiva, ¿verdad? El 1 de mayo es el día que marca la Constitución, que cada tres años que se instala el órgano legislativo, pues esa es la sesión de instalación, aunque posteriormente se programa una sesión solemne con presencia del resto de órganos del Estado, cuerpo diplomático, invitados especiales, etcétera. Lo que te puedo decir es lo que estamos permanentemente siendo informados por nuestra dirigencia. Nuestro partido ha estado poniendo puntos importantes sobre la mesa. El primero es que se respete la proporcionalidad, lo cual es reglamentario. El reglamento interno de la Asamblea manda que la Junta Directiva se integra proporcionalmente de acuerdo al número de diputados por bancada. Nosotros tenemos el 44% de la Asamblea legislativa, es decir, en cuanto a representación. Eso hace que también nosotros hemos hecho sentir al seno de esa discusión la importancia que tomemos la presidencia de la Asamblea legislativa. No creo que lleguemos a partirla tanto hasta en tres periodos. Yo creo que más la aproximación puede estar a compartirla el año y medio con otro instituto político. Lo importante de esto es que nosotros enviemos mensajes de austeridad, mensajes de transparencia, que se haga una reingeniería administrativa, que el ciudadano conozca más de la labor que desempeñamos los diputados, que los órganos de comunicación de la Asamblea legislativa, y esa es parte de una reestructuración administrativa que yo en lo particular estoy retomando en el caso, pues que como tal parece que va a suceder la cosa, pues que asuma la presidencia de la Asamblea para iniciar el primero de mayo, poner, decía yo, esos órganos de difusión de la Asamblea legislativa al servicio de la institución y no como ha estado últimamente. Es decir, hay todo un cronograma y una serie de actividades que yo me estoy proponiendo. La verdad es que sí, vieras de que con solo que se rumora de que voy a asumir la presidencia, aumenta las audiencias, se empieza a saturar bastante uno de mucha información que le llega y hay mucho desorden administrativo. Claro, Manuel, la Asamblea legislativa es un órgano que se rige por una junta directiva, que es un órgano colegiado que toma sus decisiones por mayoría simple y yo esperaría poder, en el dado caso que a mí me toca asumir, repito, tal como parece ser, una colaboración del resto de miembros de la junta directiva para poder realmente tomar medidas que vayan en el sentido de fortalecer la imagen de ese órgano del Estado que, por cierto, está muy deteriorada. Ahora bien, doctor, hay dos aspectos de este nombramiento del presidente de la Asamblea legislativa. Uno es el acuerdo que ARENA pueda lograr con el resto de fuerzas políticas y otro es el acuerdo que se pueda llegar a nivel interno. Ha logrado, digamos, obtener el apoyo de todos los que van a trabajar en la Asamblea legislativa. ARENA tiene una buena representación, 37 diputados y, digamos, la mayoría me imagino que tienen opinión respecto a quién debe presidir la Asamblea, visto desde el interior de ARENA. ¿Cómo está esto para usted, doctor? Bueno, mira, la política es un... yo siempre lo he repetido hasta la saciedad, es un permanente conflicto de interés, ¿verdad? Esa es la esencia de la política, en pocas palabras. Yo he recibido el beneplácito, la simpatía, las adhesiones, las felicitaciones de muchos de mis colegas del grupo parlamentario. Diría yo en su mayoría, no puedo decir todo el grupo parlamentario. Cuando la alta dirigencia determine en el momento preciso quién de nosotros va a asumir, yo creo que ahí es donde todos empezamos a aglutinarnos enredor de la figura pues que ha sido designada por este caso. Yo estoy muy tranquilo, muy sereno, haciendo mi trabajo de legislador sin desestimar la importancia de tener mucha, mucha retroalimentación para llegado el momento pues empezar a trabajar de cara a los ciudadanos, porque eso es algo que también tiene que tener la asamblea legislativa. Mucha transparencia. Yo he escuchado de que ustedes muchas veces recaban información en la oficina de acceso a la información pública de la asamblea y muchas veces esa información ha venido no realmente completa, por decir algo, por no decir en algunos casos también tergiversada. Yo creo que... yo voy a seguir casos importantes que yo pude desempeñar como alcalde de la ciudad. Fuimos la primera institución en poner la oficina de acceso a la información en la alcaldía y la que más cumplió y según lo decía la misma Secretaría de Transparencia de Casa Presidencial. Entonces, al asumir ese cargo, el compromiso de este servidor será pues obviamente un compromiso serio con la transparencia. Ahora bien, usted decía, doctor, de que ya digamos se va desvaneciendo la posibilidad de partir en 13 el periodo legislativo para quien va a ocupar la presidencia de ese órgano de Estado. Estamos hablando de año y medio y año y medio porque ocurrieron en los últimos días situaciones que llaman muchísimo la atención. El PCN y el PDC dijeron, bueno, vamos a actuar como una sola fuerza política y ayer Guillermo Gallego daba unas declaraciones donde decía, bueno, ARENA está muy cerca del PCN y por eso ellos incluso decían que están interesados pero ven que esto podría ser más un acuerdo entre esa nueva fuerza política conformada con el PCN y el PDC y ARENA. ¿Estamos por ahí, por esa ruta? Bueno, yo pienso que sí, Manuel. No soy yo la persona autorizada para estar a veces expresando muchas de estas cosas, pero según la información que recibimos ayer de parte de la dirigencia del presidente de nuestro partido, el ingeniero interiano, era de que estábamos buscando más por esa vía, ¿verdad?, de compartir la presidencia de la Asamblea con un instituto político. Ahora, mi opinión muy particular es de que esto se ha venido desnaturalizando. Mi experiencia legislativa me dice que la mayoría de las legislaturas anteriores han habido excepciones, por supuesto. La presidencia era para el instituto político que lograba construir ese consenso con la mayoría simple de los 43 legisladores. En esta, el FMLN se tomó la junta directiva junto con Gana, ¿verdad? Ellos negociaron la junta directiva, le dijeron a ARENA tomen estas vicepresidencias y estas secretarías. No obstante, ARENA era la principal fuerza política. En esta legislatura que está a punto de terminar, tenemos 35 diputados y el FMLN tiene 31, Gana tiene 11. Sin embargo, ellos dos se repartieron la directiva con otros votos de otros diputados. Así las cosas, dentro de esa tesitura, te diría yo, pues, estamos en ese diálogo intenso. Yo personalmente, por estar, diría yo, pues, muy atento a esta circunstancia, me hace darle seguimiento con llamadas telefónicas con religionarios. Y yo creo que lo importante es que todos estemos comprometidos. Te escuchaba en la introducción del tema de la cantidad de miembros de la junta directiva. Cuantos más podamos bajar, mejor. Pero debe de tener algo muy en mente el ciudadano. La asamblea no la domina ARENA, ni manda ARENA. Nosotros tenemos que construir consenso. Si pretendemos estirar mucho la pita, que me permitan esa expresión, estirar mucho la pita, puede suceder que el PCN, el FMLN, Gana, se unen y dicen, bueno, ARENA quiere llevar siete directivos, nosotros no estamos de acuerdo, vamos con diez. Y ya hemos tenido desafortunadas experiencias. Yo la viví como legislador, si mal no recuerdo, fue en la administración del presidente Flores. Por este tipo de diálogo, negociación sobre una base que nunca ha existido en el protocolo de entendimiento, porque todo el protocolo es nuevo cada tres años, nos quedamos afuera de la junta directiva. Y yo lo expresaba ayer en el seno de toda la fracción parlamentaria con los nuevos diputados que se nos incorporan, que eso fue una experiencia amarga. Llegábamos a la plenaria y no teníamos muchas veces, dos o cinco minutos antes nos mandaban a la reunión del grupo parlamentario la agenda, no sabíamos ni qué temas íbamos a discutir. Y eso es horrible, porque entras y estás discutiendo temas que te demandan dos, tres, cuatro horas de estudio, de análisis para preparar una intervención y llegábamos que no teníamos ni tan siquiera la agenda. Estábamos afuera de todo y en política no se puede estar afuera. Así es que mi recomendación era de que buscar hasta donde podamos, construir un consenso que le lleve un mensaje a la ciudadanía, que ARENA está por la transparencia y por la austeridad, pero no pretender resolverlo todo en una legislatura, porque te repito, el riesgo siempre existe que se rompa la pista. ¿La propuesta de ARENA serían 10 directivos? Podría ser 9, podría ser 10, pero te repito, se construye, se construye. Algunos ciudadanos estarán diciendo, entonces no sirve de nada, solo bajaron 3, solo bajaron 4. Yo creo de que sí debe de haber un compromiso con el protocolo de que eso tiene que ir cada 3 años mejorando, mejorando. Ahora es algo que, por ejemplo, el caso particular del PCN dice, bueno, nosotros tenemos 3 directivos en esta legislatura con 6 diputados. Ahora vamos a tener 9 diputados, 3 diputados más. ¿Y cómo es posible que vamos a tener menos directivos? Esos son razonamientos que se escuchan en el seno de estas discusiones. Igual podríamos decir nosotros, tenemos 4 directivos con 35, hoy vamos a tener 37. Entonces, este debe de ser un esfuerzo de todos los actores políticos, principalmente las cúpulas partidarias, de que el ciudadano no quiere ver más abusos. Y debe de haber un diálogo muy profundo, mucha concertación en el tema de viajes, en el tema del resto de prestaciones. Yo siempre he estado casado con la idea de que esta democracia es costosa, más de 100 mil muertos, destrucción de toda la infraestructura productiva y no la podemos seguir poniendo en riesgo. No es posible que ese descrédito de la clase política siga creciendo en desmedro y a costa de erosionar la democracia. Bueno, doctor, pero si hablamos, usted ha mencionado la palabra transparencia en diversas ocasiones y creo yo que hay un punto importante que el ciudadano resiente actualmente, y es el tema de lo que pasó con la decisión que tomó la directiva y el tema de los bonos a los diputados salientes y a los empleados que ya no van a estar en la legislatura 2018-2021. ¿Qué decirle al ciudadano que está descontento y que sigue descontento y que dice, y que considera que los diputados se aprovechan, digamos, de la posición que tienen para recetarse situaciones como esta, como el bono para diputados salientes? Bueno, mira, esto viene desde hace más de 14 años, entiendo yo, y no es un bono. Uno lo repite y lo repite y se sigue hablando del bono. El bono casi siempre se entiende como una prestación que se le da por buen rendimiento, etc. Este no es un bono, es un salario. El salario del diputado es como de dos mil y pico de dólar, lo que lo lleva a cerca de los cuatro mil son los gastos administrativos, etc. y todas las otras cosas. El famoso salario es por los dos mil y pico de dólares, que se le da porque se le quitó a todo el personal de la Asamblea Legislativa, el, ¿cómo le llaman?, el escalafón. El diputado, el que hace carrera política, puede trabajar seis años, puede trabajar nueve años, no tiene pasivo laboral. Entonces, se le interpreta como que es un pasivo laboral por ejercer una función que siempre y cuando se ejerza con mucha ética y con mucha responsabilidad, nadie tiene por qué sentirse mal. El trabajo del diputado, cuando se asume con entereza, y yo digo con letras mayúsculas, es un trabajo agotador, es un trabajo que te conlleva a no solamente estar pendiente de los temas atinentes a tus comisiones, sino que también mucha presencia territorial. Hay mucho desconocimiento también del trabajo del diputado. Entonces, esta es una prestación que obviamente mover esa prestación necesita, como te digo, el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas. Yo pongo el ejemplo, en una alcaldía el alcalde invita a quienes quieren que sean miembros de su consejo municipal y puede permear con cierta facilidad hacia su consejo porque en alguna medida se sienten comprometidos con el liderazgo del alcalde. Aquí nadie está comprometido con el liderazgo del que pueda ser el presidente de la asamblea. Están comprometidos con su militancia, están comprometidos con sus intereses, están comprometidos con su base y no comprometidos con el que en turno le toca ser el presidente de la asamblea. Pero te repito, lo importante es abrir un diálogo permanente para ir corrigiendo estas cosas. Pero doctor, ¿cómo cambiar la percepción del ciudadano? Porque yo he leído y he escuchado a la vez comentarios que son un tanto intensos cuando dice el ciudadano que siente que le están robando parte de los aportes que hace el Estado a través de los impuestos, cuando en un órgano como la asamblea legislativa y una parte de su funcionamiento como es la junta directiva, se toman decisiones como esta. ¿Cómo cambiar o por lo menos dónde se malentendió el mensaje de este beneficio que reciben en determinado momento los diputados? Bueno, mira, para serte sincero, Manuel, la percepción del ciudadano no la vas a cambiar. El diputado es mala palabra aquí en la China. El diputado en Panamá gana 7 mil dólares, en Guatemala gana 5 mil dólares. Eso es totalmente difícil. El diputado antes tenía franquicias para introducir un vehículo porque viajaban desde Santa Rosa de Lima todos los días, desde Sonsonate a Huachapán todos los días, se quitó. Existía una partida secreta, se quitó. El diputado tenía un carnet para entrar a los espectáculos públicos, se quitó. El seguro médico no existe para los diputados, se quitó. Arena tampoco viaja desde diciembre de 2016 y la percepción sigue siendo la misma. Y va a haber un momento que van a decir el diputado debe de ganar mil dólares al mes y van a decir no, gana mucho, que gane 500. Eso no lo vamos a cambiar. Tenemos que luchar contra eso. Yo digo que es parte del salario del diputado, el descrédito que por el simple hecho de ser diputado se recibe. Raras veces el ciudadano exceptúa y dice tal diputado es una persona correcta, es una persona que actúa con responsabilidad, etc. En términos generales decir, cambiar eso. Pero también nosotros hemos tenido culpa y aquí es donde quiero expresar texto. No estoy salvando la imagen del diputado. También los abusos y los excesos, y yo lo mencionaba ayer en la reunión, han hecho que el descrédito crezca. Un diputado no puede estar viajando 10 veces en el año, por el amor de Dios. Tiene que haber un orden, tiene que haber un compromiso. Un diputado que no pertenece a la Comisión de Salud, que no sabe ni lo que van a ir a ventilar, se va a ir a meter a Europa solo por disfrutar de los viáticos y del paseo. Estas groserías, esos abusos, son los que han puesto a la Asamblea en esa condición. Un diputado que viaja a escuchar un tema que está ventilándose en su comisión, estamos viendo la ley de agua, y que va a ir a recibir información valiosa para poner... La Asamblea es parte del Parlamento Latinoamericano, paga una membresía anual. La Asamblea es parte del Parlamento Centroamericano. La Asamblea Electiva es parte de la Unión Parlamentaria Mundial. Y esos son organismos que están haciendo permanentes foros y debates sobre temas. En aquella época, cuando yo empezaba, era la ley del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y el diputado no lo puede sustraer de eso. Lo que no debe de permitir son los abusos, las autoinvitaciones. Yo, en el caso del partido, diría, pongamos a funcionar el tribunal de ética de nuestro partido. Miren, yo quiero ir a un viaje por esto y esto y esto. Es importante que yo vaya a este viaje y que esa comisión de ética reciba un informe de los resultados del viaje. Pero diputados que dicen que van para Europa y van con la novia y se quedan en Miami y cosas de esa naturaleza que han existido en la Asamblea Legislativa, yo creo que esa es la grosería que el ciudadano debe rechazar. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos que esta mañana estamos conversando con el doctor Norman Quijano, diputado por el Partido Arena. Volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el doctor Norman Quijano. Estamos hablando sobre la Asamblea Legislativa que va a tomar posesión ya el 1 de mayo para el periodo 2018-2021. Aprovechamos para saludar nuevamente a las personas que están con nosotros a través de la radio, ahí en el 104.5 FM. Doctor, hablábamos de una reunión que sostuvo el candidato Carlos Calleja con los diputados que van a asumir por el Partido Arena el 1 de mayo. ¿Cuáles son esos espacios de trabajo que están ustedes afinando? ¿Cuáles son esos lineamientos que han recibido para trabajar? ¿Y cuáles son las expectativas, en ese caso, del candidato por Arena, Carlos Calleja? Bueno, ciertamente él nos visitó en el hotel donde estábamos reunidos. Fue una reunión intensa, casi de tres horas, de 12 a 3, 3 y media de la tarde. Carlos, nuestro futuro presidente y actual candidato, expuso algunas de las visiones que él piensa implementar. Hizo mucho énfasis en la unidad del partido, en que nos abracemos como hermanos y que trabajemos con una visión de país. Nos dijo que él iba a ser una persona muy respetuosa de la independencia de los órganos del Estado. Trasó algunas visiones en las cuales él está sumamente interesado, como temas de descentralización, temas vinculados a la generación de empleo. Dijo que quería tener una fracción que fuera una verdadera sinergia con nuestro grupo parlamentario, lo cual es indispensable e indiscutible a la hora de pretender gobernar un país. Fue una reunión muy cordial, te repito, y todos recibimos de muy buena gana a Carlos. Yo dije que después del domingo 22, el lunes, todos teníamos que confluir con una sola visión, consciente de que ese lema, primero, segundo y tercero, El Salvador no solamente debe ser un lema, que ahora es el momento de hacerlo realidad. Carlos ya representa para nosotros la esperanza renacida de que las cosas van a cambiar en el país. No podemos pensar en otra forma distinta. El resultado del 4 de marzo, ya el 5 de marzo, había casas evaluadoras de riesgo país que estaban mejorando nuestra calificación. Esa esperanza no la podemos traicionar. No hay otro partido que tenga la capacidad de ganar esta presidencia de la república que se juega en febrero del próximo año. Y te repito, todos debemos de hacer fuerza alrededor de la figura que en un proceso abierto, transparente, ejemplar, nos dio como resultado el que ya todos conocemos. Lo felicitamos, los que no lo habían felicitado, sobre todo los diputados que vienen del interior del país, que no lo habían saludado, lo saludaron. Y te repito, dejó una muy buena imagen nuestro candidato presidencial. Uno de los retos, se decía, después de lo que vivió Arena el domingo, era la unificación del partido. Y porque decían que siempre hay simpatías por cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial. Ahora Arena ya tiene a un ganador, que es Carlos Calleja. Pero, digamos, ¿cómo está esto de unificar el partido ante este tipo de situaciones? Porque vimos, incluso en redes sociales, expresiones donde hablaban y que mostraban, digamos, que no había tanta conformidad, digamos, entre algunos miembros de Arena respecto a quién había ganado la candidatura presidencial. Mira, dicen que en campaña política, en la tarima, se permite en ciertas formas. Pero eso ya pasó. Yo no comparto esas expresiones. Yo siempre estuve haciendo un llamado a la reflexión profunda, a que tomáramos este proceso interno con mucha madurez, con mucha responsabilidad, que eso iba a ser estratégico para que pasado ese 22, todos nos encontráramos fraternalmente como hermanos. Disculpa la redundancia que acabo de cometer, pero lo cierto es que es importante que moderemos el discurso, que moderemos las expresiones, que demos un compás de espera. Es muy natural. A nadie le gusta perder. Tuvimos tres estupendos candidatos. Javier, Gustavo hicieron y tuvieron un desempeño espectacular. Todos los admiramos a ellos. Todos los apreciamos a ellos. Nosotros dijimos con toda claridad que aquí no estaba ganando un candidato, sino que estaba ganando la democracia interna en arena, que estaba ganando arena. Y yo sostengo esa premisa. Los ganadores fuimos los que creemos en los procesos internos. Tú ves las diferencias tan agudas que surgen en otros partidos. Mira la conflictividad que ya empiezan a hacer en el FMLN. Esa conflictividad no la vivimos nosotros. Yo veo ya expresiones subidas de tono dentro de ellos. Esa no la vimos nosotros. Existió diferencias de criterios, de opiniones. Y lo que siempre se puede hacer a veces a través de las redes sociales. Pero en el fondo yo creo que el proceso fue muy bien administrado. La Comisión Electoral Nacional para mí se agenció un 10 sin ningún miramiento. Yo digo, se agenció un 10. El Consejo Ejecutivo Nacional estuvo a la altura de las circunstancias. Era normal que se presentaran algunas cosas, que algunos nos distraían, que a otros no nos gustaban mucho. Pero en términos generales, arena salió fortalecida de este proceso. Y ahora tenemos 10 meses para encarar una elección presidencial de la cual yo tengo la fe puesta en Dios. Y en nuestro candidato y todos los que lo vamos a respaldar y apoyar de que el país hay un renacer de la esperanza. Ahora bien, doctor, ¿cómo ve usted desde arena la situación hacia afuera? Porque ya vimos que en el FMLN son dos precandidatos los que se van a disputar el 27 de mayo la candidatura por ese partido. Hugo Martínez y Gerson Martínez. ¿Cómo ven ustedes desde fuera, o desde arena, lo que está pasando en el resto de partidos políticos? Porque ayer decía Guillermo Gallegos también que todavía no descartaba él inscribirse a un proceso que podría llevarlo a una candidatura presidencial por gana. ¿Cómo ven ustedes todas estas situaciones de cómo los elementos ya se van configurando para el proceso que va a vivir El Salvador el 3 de febrero? Bueno, tú lo has dicho, se va despejando el camino, empiezan a surgir aspiraciones, yo diría legítimas, verdad, la que tú me dices últimamente. Legítimas, cada quien hace su propia valoración de cuáles son sus posibilidades, otros lo hacen por pura estrategia política para potenciar otra aspiración de otra naturaleza. Lo cierto es que la mesa se está empezando a servir, empiezan a surgir nombres de un lado y de otro, y en ese sentido, pues nosotros poco tenemos que opinar, verdad. Sí es observar y cuando tengamos que ser críticos, vamos a ser críticos constructivos. Nosotros, lo que nadie nos puede quitar es que Arena tiene el orgullo de haber sido la primera fuerza política que ha hecho un proceso ejemplar para escoger a su candidato, y ese orgullo y ese primer lugar ya nadie nos lo puede quitar. Ahora bien, doctor, ¿qué opinión tiene usted, por ejemplo, de lo que está pasando también en el caso de la figura de Nayib Bukele, que se habla de un posible acercamiento incluso con el FMLN en determinado momento? Porque a Hugo Martínez se le preguntaba y él decía que había que analizarse ahí y todo el mundo comienza a ver ya, digamos, una posibilidad de una posible alianza FMLN con el alcalde de San Salvador. Sí, esa posibilidad va a existir mientras no se hayan definido los roles que cada uno quiere jugar. Yo siempre dije que lo que él estaba haciendo no le alcanzaban los tiempos para inscribirse y para poder participar. Yo sigo creyendo que a él no le va a quedar otra alternativa que vincularse a alguno de los partidos ya legalmente establecidos y buscar lo que ha sido su ideal, su sueño, ser un candidato o un presidente de la República. La decisión estará en los salvadoreños si son conscientes, si quieren incurrir en un suicidio colectivo, ya saben por quién irse, ¿verdad? No creo que tengamos esa vocación mesiánica los salvadoreños de querer entrar en un proceso de autodestrucción con una persona totalmente egocéntrica. Yo creo que cuando hay un instituto político que responde con sus estatutos, que responde con su experiencia, con su estructura, con una persona no solamente preparada para ejercer el cargo, sino que también al mismo tiempo humilde y concertadora como nosotros hemos escogido a nuestro candidato, yo creo que los salvadoreños van a meditar mucho el poder dar un voto que puede ser un salto al vacío. Ahora bien, doctor, ¿cuál es el papel que espera usted jugar, digamos, en el trabajo que va a desarrollar ARENA? Ya combina en la búsqueda de la presidencia de la República. Usted ya tuvo una experiencia compitiendo, digamos, a nivel de candidaturas presidenciales. ¿Cuál es, digamos, ese acercamiento que podría tener usted en determinado momento con el candidato, Carlos Calleja, para hablar de situaciones que se podrían presentar en el camino y que usted ya vivió? Bueno, mira, yo expresé, ahora, unos tres meses a través de una carta muy respetuosa hacia donde se orientaba mi simpatía y en alguna medida expresé las razones que me llevaban a eso sin deslegitimar, sin desestimar la enorme valía de Javier y de Gustavo. Con absoluto respeto a ellos lo expresé. Nunca he proferido una expresión de la cual hoy me pueda sentir avergonzado. Yo dije que independientemente de cuál fuere el resultado, yo iba a apoyar decididamente a esa persona. Si a mí me toca, tal como parece que va a suceder, ser el presidente del primer órgano del Estado, pues, hombre, puedo jugar un rol muy importante en apoyo de esa candidatura, siempre dentro del respeto de la institucionalidad. Yo no desestimaría volcarme al territorio en respaldo de Carlos en los días, por supuesto, que me sean posibles, que no altere mi agenda legislativa como presidente de un órgano del Estado. Puedo decirte, sábados y domingos, trabajar. Yo tengo plena conciencia de lo trascendente que es este proceso que se nos avecina. Y estaré humildemente al servicio de mi partido, de mi patria, de mi partido y, por supuesto, de mi candidato. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer que ha venido a hablar con nosotros. A ver cuánto tiempo habrá que esperar para conocer, digamos, cómo queda lo de la presidencia de la Asamblea Legislativa. Me imagino que es cuestión de días para que esto se conozca. Podría ser de horas, podría ser de algunos días. Acuérdate que esto es el primero. El sábado es una reunión importante. Muy probablemente el sábado pueda ser el día que se conozca. Te repito, yo estoy tranquilo, yo estoy sereno. Las cosas se van decantando paulatinamente. Uno no se tiene que precipitar ni asumir vocerías que no le corresponden. Yo veo todo el panorama despejado. Bendito Dios, estoy muy dispuesto a trabajar por mi país desde la presidencia de ese órgano del Estado. Me imagino que va hoy a la actividad para la entrega de credenciales. A las 10 de la mañana en el CISCO. Vamos a estar ahí, Manuel. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Obviamente tenemos mucho espacio todavía para hablar sobre situaciones que van a ocurrir en la Asamblea Legislativa. Y esperamos siempre contar con su presencia aquí en este espacio. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto. Muy buenos días. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a saludar nuevamente a nuestros compañeros allá en el 104.5 FM, Radio Sonora. Porque ellos han estado también pendientes de los temas que hemos estado conversando esta mañana aquí con el doctor Norman Quejano. Así es, Manuel. Interesantes temas los que abordaron este día. Y bueno, queremos desarte feliz miércoles. Por supuesto. Y antes de despedirte, Manuel, solo decirle a tu audiencia que al filo de las 7.30 de la mañana, en Buenos Días, en la sección Lo que hay que escuchar, vamos a estar hablando con Irma Guirola de C.Mujer. Vamos a estar hablando sobre la desaparición y el asesinato de mujeres acá en el país. Específicamente en los últimos casos que se han dado, como Carla Ayala, Carla Turcios y en las últimas horas se conoció también de otra periodista que también fue asesinada por su pareja. Y de eso vamos a estar hablando. Así que la invitación está hecha. Definitivamente, Irma Guirola y todas estas instituciones tienen muchísimo que decir sobre estos casos que todavía están pendientes de investigación. Así que vamos a estar a la expectativa también de la información que pueda surgir ahí en el 104.5 FM. Perfecto, Manuel. Un abrazo. Igualmente, que tengan un excelente día, un excelente miércoles. Cerramos nosotros así este espacio de opinión. Nos vamos hasta la sala de Noticiero Hechos con Célida, Lorena y con Carlos Artiguel. ...ante la temática y bueno, vamos a hablar de ese proceso electoral que vivimos acá hace ya un poco más de un mes y que bueno, los resultados es que como parte de ese proceso, el pasado 4 de marzo, este día el Tribunal Supremo Electoral va a estar realizando ya la entrega de las credenciales a las diputadas y diputados electos que van a conformar la nueva Asamblea Legislativa durante el periodo 2018-2021. De hecho, serán 37 diputados del partido Arena, 23 del FMLN, 10 de Gana, 9 del PCN, 9, 3 del PDC, 1 de Cambio Democrático y bueno, 1 no partidario la primera vez. Por cierto, los que recibirán las credenciales, sin embargo, hay quienes han dicho que no van a poder asistir porque están inconformes con los resultados. Bueno, ahí tenemos ya las multiventanas, tenemos a nuestro estimado Quique López en la avenida Sierra Nevada, Cris Arrecinos en Santa Tecla, Marcela Rivera está en carretera al Puerto de la Libertad, también tenemos a Antonio Valladares en la cima y Julito Guevara en la avenida La Revolución. Así es, nuestra fuerza informativa RSM, pues ya dando cobertura a todos los hechos importantes que suceden en este día miércoles. Vamos a comenzar entonces con Enrique López que tiene información para todos nosotros. Adelante, Enrique. Gracias compañeros, información del tráfico vehicular y por lo visto se encuentra bastante complicado exactamente sobre la avenida Sierra Nevada, a un costado de un colegio privado se encuentra bastante difícil el acceso para los conductores, en específico los que van buscando la Alameda Juan Pablo II. Como ustedes pueden ver en las imágenes, por momentos el tráfico se torna muy difícil debido a que los conductores que están circulando de sur a norte y buscan girar hacia el pasaje número 10 que es que se encuentra ubicado al lado derecho de su pantalla, hacen de que el tráfico se detenga. Esto porque deben de esperar hasta que alguien más les ceda el paso y de esta manera poder circular. De lo contrario, el tráfico fluye con normalidad los que van buscando hacia los centros comerciales del boulevard de los héroes pero siempre se mantiene complicado hacia la Alameda Juan Pablo II y en los contornos de este redondel bundle power. Así es que hay que circular con bastante tranquilidad. Esto recordemos que a esta hora muchos padres de familia vienen a dejar a sus hijos a este centro escolar y esto complica demasiado ya que en la entrada principal se aglomeran los carros, los microbuses, la gran cantidad de personas que se cruzan la calle. Es por eso que hay que tener bastante cuidado a la hora de circular sobre la Avenida Sierra Nevada. Así es el ambiente del tráfico vehicular, compañeros. De hecho, son dos centros educativos. Uno más grande es el que tenemos a la izquierda, ahí en tu imagen, Quique, que es el Colegio García Flamenco, un saludo para todos ellos. Es el muro que tenemos a la izquierda de la pantalla para quienes están ubicando. Y a la derecha, en la primera entrada a la derecha está la escuela bilingüe Casumal. Entonces, ahí también se complica porque muchos van ahí, fíjate, a dejar a sus hijos e hijas, como vos decías, Quique. Por eso es que tenemos este tapón antes de llegar al semáforo. Correcto, Carlos. Tienes mucha razón. Ahí está ubicado el otro centro escolar y esto también es lo que complica. Como recordemos, vemos siempre en las imágenes las unidades de los microbuses que llevan a todos los estudiantes y esta es la hora en la que ya ingresan a recibir sus clases. Así es que ese es parte de los detalles del tráfico vehicular en esta zona. Muchas gracias, Enrique. Nos quedamos con esas imágenes y bueno, es normal que ya cuando son las 7 de la mañana con 11 minutos vemos importante la carga de vehículos en diferentes arterias. Pero vamos a desplazarnos hasta otro punto importante donde vemos la gran afluencia de vehículos. Vamos hasta Santa Tecla. Ahí está Crisia Resinos, también nos comparte el reporte de tráfico. Adelante, Crisia. Así es, compañeros, nos hemos trasladado hasta Santa Tecla, frente al Parque Daniel Hernández para mostrarles cómo está la afluencia de vehículos en esta parte. Ay, está bastante fluido si usted circula hacia Santa Ana. Muchas personas esperando las unidades del transporte colectivo a esta hora. También bastante fluido, sin ninguna dificultad, si se dirige hacia Merliot desde acá. Una buena hora para circular por acá, por el centro de Santa Tecla. Muchos vehículos que se vienen incorporando, que vienen ingresando desde San Salvador hacia el occidente del territorio nacional. Otra cosa que les queremos mencionar es este arte que se ha hecho en el mercado municipal de Santa Tecla. Bastante colorido, bastante diferente a lo que usualmente se ve en los mercados municipales. Así que, bastante bonito. También, mucha afluencia de personas que vienen a comprar acá. Recordemos que este es un punto de comercio y donde muchas personas vienen a hacer sus compras, sobre todo en horas de la mañana. El tráfico siempre se puede circular con carga vehicular bastante alta acá en el sector de Santa Tecla, pero totalmente normal. Con esta información, regreso con ustedes. Cris, muchas gracias por el reporte desde Santa Tecla. Bien, nos vamos con otro de nuestros equipos. Hay una denuncia ciudadana que ha llegado a nuestra sala de redacción y le está dando cobertura a la misma a Gerardo Borja. Adelante, Gerardo. Gracias, Carlos. Queridos compañeros, muy buenos días. Tú ya lo mencionaste. Estamos dándole cobertura a una denuncia ciudadana. Estamos ubicados en la colonia Comunidad Asunción, 12 Calle Poniente, esto en la colonia Flor Blanca. Vamos a conversar con una de las personas afectadas por la falta de agua y unos trabajos inconclusos de parte de ANDA, nos decían. Y también, no sé si nos pueden poner las imágenes de apoyo mientras conversamos acá con ella. Cuéntenos, estamos en vivo para el noticiero Hecho. Pues mire, aquí nosotros estamos sufriendo por la falta de agua porque nos echan a la madrugada un poquito de agua. Luego ya no nos echan hasta la siguiente madrugada. Entonces nosotros tenemos que depurar para agarrar agua. Y los recibos no tienen recargadísimos. Han venido a abrir un hoyo allí para ver cuál es el problema, pero lo han dejado a medias. Y aquí pues la calle es muy transcurrida. Puede haber algún accidente. Y los señores lo que dicen es que son las tuberías que están tapadas, que las tuberías ponen pretexto. Pero no, no creo que sea eso porque a veces sí nos ponen un poquito de agua. Digamos los días de vacación, que tienen ellos sin vacaciones, dejan el agua. Es entrando ellos a trabajar, nos quitan el agua. Yo creo que no sé cómo sería el problema pues de eso, ¿no? Y este, aquí hay muchos negocios que necesitamos el agua. Se la reaccionan bastante. Sí, en vez pasamos hasta tres días sin agua, una gota de agua. Y los recibos vienen exageradísimos, muchos cobros. Ahí donde las madres también lo mismo, ellas compran las pipas de agua y nos estaban comentando que les ha venido un recibo casi de más de mil dólares. Las madres, no teníamos. Bueno, Carlos, ya escuchaban parte de las declaraciones de los habitantes de la comunidad Asunción. Lo que ellos mencionan, ¿verdad? Tú ya lo escuchabas y compañeros y amigos televidentes que les racionan el agua y que hay días de que solo se la dan por una hora. Y también la reparación, ¿verdad? Inconclusa de los trabajos que ya mencionábamos exactamente en la 12 calle Poniente de la colonia Flor Blanca y Comunidad Asunción. Sí, Gerardo, estábamos aquí conversando y preguntándonos por cuánto tiempo llevan experimentando estos problemas. Porque seguramente ellos ya tuvieron la oportunidad de acercarse a las autoridades de ANDA y pues nada más, pues, estábamos escuchando. Los tienen con las largas de las excusas que no pueden concluir los trabajos. Pero sería interesante saber por cuánto tiempo ellos vienen acudiendo a ellos. Con mucho gusto, Lorena. Me preguntan en el estudio cuánto tiempo tienen ustedes acudiendo a ANDA para hacer la petición del vital líquido y desde cuánto tiempo tienen ustedes esta problemática. La problemática ya la tenemos desde enero. Desde enero empezaron con esa ración de que nos quitan todo el santo día. Pero desde más antes nos quitaban en la mañana, nos ponían un poquito hasta las 11 de la mañana. Y ahí ya nos la quitaban hasta el siguiente día. Pero hoy ya no. Hoy ya nos quitan el agua definitivamente. Unas, dos, tres horas nada más la ponen en la madrugada. Bueno, Lorena, ya escuchabas parte de las declaraciones, pues, como lo mencionamos, de habitantes de la comunidad Asunción, que son aproximadamente más de 200 familias las que viven acá en el lugar. Sí, sin duda una situación bastante difícil. Están experimentando esto desde inicios de este año, prácticamente más de cuatro meses. Y bueno, le estamos haciendo a través de la señal de Canal 12 este llamado a las autoridades de ANDA para que atiendan los problemas que están sufriendo estas personas. Recordamos también que puede marcar el 2560 1240 para poder hacer su denuncia ciudadana o también utilizar el hashtag Denuncia Ciudadana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y también en Twitter nos encuentra como Noticiero Hechos. Recuerde que estamos listos para atender su denuncia ciudadana y que se ha escuchado a través de este medio, de esta plataforma. Vamos a enlazarnos con otro de nuestros equipos. Marcela Rivera también nos tiene información. Adelante. Reporte del tráfico desde el Boulevard Orden de Malta y la carretera al Puerto de la Libertad. Se mantiene un panorama bastante fluido en la carretera al Puerto de la Libertad, pero eso sí, estamos viendo que la cantidad de vehículos que se dirigen hacia la carretera panamericana ha comenzado a incrementarse en los últimos minutos, incluso también las diferentes unidades de transporte colectivo como la lucha 42 y la 102 que transitan por la zona, en la que decenas también de usuarios hacen uso de ellos para poder llegar hacia sus lugares de destino. Por el momento no hay ningún tipo de obstáculo que pueda afectar la circulación vehicular en esa arteria y también les voy a mostrar cómo se encuentra el Boulevard Orden de Malta, es decir, para las personas que vienen o van buscando Santa Elena, se mantiene un panorama bastante fluido, así que es una muy buena opción para que ustedes, amigos televidentes, puedan transitar sin mayores problemas. Muchas gracias, Marcela, por la información. Ahí teníamos otro panorama de tráfico vehicular. Vamos ahora con Antonio Valladares, que también nos tiene su reporte. Adelante. Antonio. Buenos días, compañeros. En el estudio, si es, me encuentro precisamente frente al redondel del árbol de La Paz. Les quería mostrar primero cómo se encuentra la calle antigua Aguizúcar para que ustedes puedan corroborar para las personas que vienen trasladándose de las inmediaciones de la colonia La Cima o incluso algunos de antiguo Cuscatlán que suelen utilizar esta arteria precisamente para llegar a estas inmediaciones. Como pueden observar, es bastante la carga vehicular, sobre todo para quienes vienen buscando incorporarse hacia este redondel que les mencionaba que es precisamente en el que me encuentro o para las personas que van buscando incorporarse hacia el bulevar de los próceres para luego tomar la 49 Avenida Norte. Así se encuentra a esta hora de la mañana para que lo tome en consideración si usted va a utilizar esta arteria para dirigirse precisamente hacia estas inmediaciones. Ahora, les vamos a enseñar también cómo se encuentra para quienes van desplazándose hacia la zona de antiguo Cuscatlán o de sus alrededores y utilizan también esta arteria para desplazarse hacia ese punto en específico. Así se encuentra la carga vehicular, bastante fluido, no hay mayor cantidad de vehículos así que si usted se dirige a ese municipio específicamente antiguo Cuscatlán o hacia La Cima o incluso si pretende llegar a la zona del bulevar Luis Poma pues así encontrará el panorama, bastante fluido, muy buen lugar para poder transitar a esta hora de la mañana. Vamos a mostrarles ahora cómo se encuentran las inmediaciones del árbol de La Paz de manera breve. Para que tengan una idea, así es como se encuentra el flujo vehicular en las inmediaciones del redondel Árbol de La Paz. Cabe mencionar, aquí hay unos agentes de tránsito regulando el flujo vehicular y que se libere la carga que se genera precisamente porque de esta zona pues vienen todos los automovilistas de antiguo Cuscatlán, de Santa Tecla es decir, de la zona occidental del país. Así es que para que usted lo tome en consideración, acá hay unos agentes de tránsito hay una fuerte carga vehicular pero se está tratando de normalizar de esa manera. Les dejo con estas imágenes amigos televidentes y con esto compañeros retorno a la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos. Muchas gracias Antonio por el reporte de tráfico vehicular desde la zona del árbol de La Paz. Información importante para quienes deben tomar el boulevard Los Próceres y ahí saben y tienen una idea de cómo van a encontrar el tráfico, al menos en este punto. Sí, se complica sobre todo porque este lugar también es conocido por ser un punto de asalto en San Salvador y si hay mucho congestionamiento pues tener la precaución del caso para evitar cualquier inconveniente. Bien, seguimos con más información, datos, noticias que usted debe conocer que ocurrirán hoy como por ejemplo, la organización Cristo Sal realizará la presentación oficial y completa del informe de desplazamiento forzado 2017. ¿De qué se trata? Bueno, en este evento se entregará el documento final y se realizará el foro público con la participación de autoridades del Ministerio de Justicia, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la misión de Organización Internacional para las Migraciones en El Salvador. Y también dentro de unas horas autoridades de seguridad inaugurarán el sistema de seguridad a través de videovigilancia en cinco municipios donde se ha fortalecido y suministrado la instalación y puesta en marcha de infraestructura de telecomunicación basada en fibra óptica. Los alcaldes de Mexicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Apopa, Ayutuxtepeque, Soyapango estarán presentes. Seguimos enlazados con nuestros equipos. Le damos los buenos días ahora a Julio Guevara que nos tiene su reporte. Adelante. Compañeros, ya pasan de las 7 de la mañana y la situación tiende a complicarse en diferentes arterias de San Salvador. Por ejemplo, nos encontramos en la Avenida La Revolución y la Manuel de Rica Araujo en este momento. Justo esta última arteria es la que estamos observando. Vean ustedes, carga complicada para miles de automovilistas que ingresan a San Salvador vía La Manuel de Rica Araujo. Acá la situación es bien complicada. ¿Por qué razón? Porque muchos automovilistas al observar que la carga vehicular en los próceres de igual manera es complicada, buscan incorporarse acá vía Araujo. Sin embargo, acá la situación, como ustedes pueden observar, es igual o peor en ocasiones. Sin embargo, acá lo que afecta en determinados tiempos es el semáforo. En este momento está en verde. Usted lo puede ver al fondo de la imagen. Es por eso que los automovilistas pueden transitar con toda normalidad. Sin embargo, ya buscando el parque de la pelota, la situación vehicular complicada tiende a continuar de igual manera. Es el panorama que tenemos. Lo repito, estamos entre la Manuel de Rica Araujo y la Avenida La Revolución. Esta carga vehicular viene desde la zona del edificio Bicentenario de Canal 12. Así de complicado está. Y recordemos que acá siempre se encuentra un dispositivo de la Unidad de Mantenimiento del Orden Humo de la Policía Nacional Civil. Por eso es que usted ve acá algunos conos en la zona donde nos encontramos. Muchas gracias por la información. Avenida La Revolución, un poco complicado. Hay carga de vehículos a esta hora. Tómenlo en cuenta. Vamos a lanzarnos ahora con Ingmar Batres, que también nos tiene su reporte. Ingmar, adelante. Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la intersección de Calle El Progreso y Boulevard Venezuela. Por supuesto, con el inicio de la estación lluviosa, los accidentes de tránsito tienden a aumentarse. Pero para que nos explique más de eso, está con nosotros el subinspector de tránsito, Juan Castillo. Buenos días, gracias por su tiempo a Noticiero Hechos AM. Dime, ¿cómo está la accidentabilidad? Y si con la llegada de la estación lluviosa, pues, tienden a aumentarse los accidentes de tránsito, subinspector. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, la estación lluviosa ya dio inicio. Anoche tuvimos lluvia en toda la capital. Según pronósticos, el invierno inicia en la primera semana de mayo. Y este es un llamado a la prevención. Recordemos que las calles se ponen lisas. Y específicamente en la zona metropolitana, ese es el fenómeno de que las primeras lluvias hacen que las calles se vuelvan más lisas que de consumo, por el derrame de aceite o aceite en la misma, ¿verdad? Principal atención se le debe poner cuando está lloviendo en los accesos a los túneles que hay en la ciudad o los pasos de desnivel, ¿verdad? Porque sí, en ocasiones que hemos tenido las primeras lluvias, sí se ha presentado ese fenómeno. Bueno, agua que se estanca en los accesos a esta obra de infraestructura, ¿verdad? Y que en la noche no hay visibilidad o en algunas veces están oscuras. Entonces, sí, hemos ya experimentado algunos accidentes producto de esto. En los accesos a los pasos de desnivel y algunos túneles como son los 75 y Boulevard del Ejército también, que hay agua en posada. Entonces, esto genera accidentes. Muchas gracias. Bueno, en las palabras del subinspector Juan Castillo con respecto precisamente a la accidentabilidad y la llegada del invierno. Él fuera de cámara nos decía que hay que revisar las llantas y, por supuesto, el estado del vehículo. Es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana. Buenos días. Importantes datos para tomar en cuenta y sobre todo, pues, prevenir accidentes de tránsito que son causados a raíz de las condiciones de las lluvias que estamos experimentando en las últimas horas y que vendrán también porque ya comenzó la temporada de lluvia. Así que, bueno, ahí estábamos nuestros periodistas. RSM, la fuerza informativa, informándonos, obviamente, y sobre todo, pues, dando cobertura a los hechos que están sucediendo. Arte, Enrique, adelante. Muchas gracias, compañeros, comentarles que me encuentro en un hotel capitalino, ya que este día la organización Cristosal presentará un informe sobre los diferentes registros que ellos tienen de desplazamientos forzados durante el año 2017. Para que me dé más información, me encuentro con Celia Medrano, directora de programas de Cristosal. Muy buenos días. Puede contarnos, pues, cuáles casos, exactamente cuántos son y en qué áreas específicas ustedes tienen estos registros. El día de mañana, Cristosal presentará un informe sobre desplazamiento forzado por violencia y hemos hecho un estudio a partir de los casos que nuestra organización ha atendido directamente en el plazo de un año, en el 2017. Hemos registrado más de 180 casos en este periodo que abarca más de 700 personas que han sido afectadas por un hecho violento, principalmente causados por pandillas, pero también causados por actores estatales, principalmente la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Este conjunto de personas, a partir de haberles podido brindar asistencia, orientación, algún tipo de colaboración, hemos registrado los casos y hemos hecho una caracterización por segunda vez y en esta segunda ocasión hemos podido registrar dos cosas importantes que de manera relevante vale la pena plantear. Una de ellas es que ha aumentado el número de casos atendidos por Cristosal y por Fundación Quetzalcóatl en el periodo de 2016 a 2017 y también ha aumentado el número de casos registrados donde los responsables del hecho violento que causa el desplazamiento forzado de familias es la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil principalmente. En proporción al número de casos registrados causado por elementos relacionados con crimen organizado y por pandillas sigue siendo un menor porcentaje sensible el caso de elementos de Fuerza Armada y Policía Nacional Civil que han causado un hecho violento que provoca el desplazamiento de familias, pero en comparación entre el 2016 y el 2017 ha habido un aumento donde los causantes de ese hecho violento son elementos estatales. Si nos puede comentar, Celia, rápidamente el Ministro de Justicia y Seguridad en un informe anterior este motivo de la violencia, él lo movía a un puesto número 3, decía que los desplazamientos eran por motivos económicos o por la migración. Rápidamente si nos puede dar su postura sobre esto. El gobierno es importante de que pueda analizar información que viene incluso de las mismas instancias estatales. La Dirección General de Migración, por ejemplo, cuando se registran casos de niñez deportada y de adultos deportados en comparación a años anteriores anteriormente la Dirección General de Migración registraba de que la segunda causa de salida del país de personas que eran deportadas era el tema de la reunificación familiar la primera causa de carácter económica y la tercera por violencia. Ya desde el 2015, 2016 y 2017 ese número ha subido a ser la segunda causa y es ahora la segunda causa de salida del país de niñez no acompañada y de adultos es la violencia. También es importante registrar de que el Ministerio de Educación, por ejemplo, registra casos de escuelas donde se registra la deserción escolar a partir de hechos violentos y estamos hablando de más de 3.000 centros escolares que registran casos donde los estudiantes desertan por razones de violencia. Se trata de ver el tema desde un enfoque multicausal y se trata de ver lo que no se quiere ver. Muchas gracias, Celia Medrano, por esta importante información. Vamos a quedarnos aquí, compañeros, para llevarles un informe más completo en la emisión de Hechos Tarde. Por el momento, regreso con ustedes. Bueno, gracias a Enrique López y también a Celia Medrano. Vamos a continuar con otras noticias y que continúan la vista pública contra 14 imputados acusados de homicidio agravado y robo vinculados a la masacre registrada en el año 2015 en Quesaltepeque, Departamento de la Libertad. Según la Fiscalía, cuenta con un testigo criteriado quien era miembro de la banda El Tigre y al menos 10 testigos más entre empresarios y conductores que fueron víctimas de robo por los miembros de la estructura criminal. Personas que han sido víctimas en los robos o las personas que andaban conduciendo los vehículos donde fueron asaltados, ¿verdad? Hay unos que vienen, que son representantes legales de las empresas, que son ofendidos. ¿En el caso de los homicidios? En el caso de los homicidios nosotros solamente contamos con un testigo criteriado, al cual se le ha dado régimen de protección y es una persona que era miembro activo de la banda El Tigre. Los crímenes en contra de mujeres no paran. En Ciudad Real fue encontrado el cuerpo de una joven al interior de su vivienda. Nuestro canal aliado punto noticias con el informe. Pareciera que las mujeres están siendo vulnerables a la violencia que afecta al país. Ante esto, en las últimas horas varias mujeres han sido asesinadas, ya sea por la violencia intrafamiliar o por resuntos miembros de pandillas. Hay una persona fallecida en el polígono R, casa número 27 de Sevilla 2. En Ciudad Real del municipio de San Sebastián Salitrío del departamento de Santa Ana, autoridades policiales fueron alertados de la muerte de una mujer al interior de su vivienda. Aún no se le observan síntomas de que haya tenido violencia. Según autoridades, el compañero de vida de la víctima no se encontraba en casa. Que los vecinos no nos han dado mayor información porque manifiestan que eran bien apartados y que sí vivía una pareja, o sea, ella y su esposo. El esposo no se encuentra en este momento. Estamos a espera de que las familias de ellos lleguen para determinar qué realmente es lo que pasó. Hecho que no se esclarece para las autoridades, pues aseguran que no se puede determinar si fue feminicidio o suicidio. Lo vamos a confirmar, sí. El forense, el dictamen dice sí hubo violencia. Entonces sí daríamos frente a un feminicidio, pero esperaríamos que eso el médico lo diga. Hasta el momento están a la espera que Medicina Legal determine las causas de su muerte. Con imágenes de Miguel González, Paola Castro, Punto Noticias. Y también hay detalles que dio a conocer recientemente el Ministerio Público, donde hay evidencia clara sobre la participación de Mario Hueso en el homicidio de la periodista Carla Turcios. El informe a continuación. El fiscal general, aunque no ahondó en las motivaciones del feminicidio de la periodista Carla Turcios, señala que hubo conflictos de carácter económico entre la periodista y su compañero de vida. La pareja de la víctima, lo que hemos verificado en este momento, aun y cuando él decía que estaba iniciando un negocio, no es así. Hemos corroborado y hemos verificado que prácticamente, porque lo hemos hecho técnicamente, pasaba, digamos, chateando y en grupos de juegos telefónicos. Eso es lo que hemos estado verificando. Prácticamente, yo quiero decirlo muy respetuosamente, pero muy a la salvadoreña. Este caso es parecido al de Santa Ana de la Médico. Esta persona casi prácticamente era un mantenido, lo que decimos en buen salvadoreño. Entonces, según la investigación, a este día no trabajaba y, digamos, eso había generado algunas situaciones. Según las investigaciones de la fiscalía y la policía, hay contradicción en declaraciones y actuar del excompañero de vida de la periodista, que lo incriminan como el presunto responsable del feminicidio. La versión que da él está totalmente descartada y votada. No es cierto la versión que él da. Hemos probado con evidencia técnica de cámaras de video que él salió desde la colonia Costa Rica y se trasladó hasta el lugar del hecho. Tenemos la última cámara que identifica el vehículo yendo con rumbo a la longitudinal del norte, ¿verdad? Allá por el desvío de Amayo. Siete cámaras saliendo desde la colonia Costa Rica. Luego hicimos la prueba, que hoy tenemos capacidad para hacer posicionamiento de teléfonos. Esos dos teléfonos del imputado y la víctima salieron, tal cual corrobora los videos, desde la colonia Costa Rica a eso de las 12 y 8 del mediodía y regresa casi a las 4 de la tarde, ¿verdad? De allá. El teléfono de la víctima se queda allá. Allá lo hemos verificado, lo hemos encontrado incautado. El día jueves, si no me equivoco, a un sujeto que lo encontró y el teléfono del imputado regresa para San Salvador, lo que es corroborado por los videos de las cámaras, de gasolineras y unas tiendas que hemos verificado. El fiscal reveló que la periodista fue lesionada dentro de su casa, en su boca y en su frente, antes de haberla asesinado. Las investigaciones continúan para recabar más evidencias testimoniales, técnicas y científicas que puedan reforzar la acusación contra el imputado. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reaccionó ante el avance de las investigaciones del asesinato de la periodista de la prensa gráfica, Carla Turcios. El religioso lamenta que continúen registrándose feminicidios en el país. No puede ser de otra manera. Un país civilizado no puede irrespetar a las mujeres y a los niños. Eso es propio de un lugar salvaje. Y bueno, ahora, pues qué bien que se ha investigado, que se ha investigado. Si se ha tomado una persona, pues yo creo que es en vías de investigación todavía. Nosotros lo que diríamos es que brille la justicia, que sea la justicia, que no quede este caso en la impunidad, como muchos han quedado. Bueno, y el ministro de Seguridad habló de avances en las investigaciones de la desaparición de la agente Carla Ayala, quien tiene ya más de 100 días desaparecida y por lo que se investiga en el interior de la corporación policial. Al ser cuestionado, el ministerio, al ministro de Justicia y Seguridad, sobre este caso, dijo que es mucho más complejo y no se puede comparar con el de la periodista Carla Turcio. Pero escuchemos que agregó, en este caso, Mauricio Ramírez Landaverde. En todos los casos se procura llevar adelante procesos de esta naturaleza. Sin embargo, los casos son diferentes, las circunstancias son distintas. No obstante, en el caso de Carla Mayaría Ayala, pues se han implementado diferentes métodos y técnicas especializadas de investigación, que pues no es pertinente entrar al detalle de los mismos, pero sí nos consta que ha habido una dedicación muy importante para ese caso, con muchos mayores recursos que los que se emplearon en esta investigación. Y la secretaria de Inclusión Social y presidenta del ISDEMU, Banda Piñato, felicitó a la Fiscalía General de la República por las investigaciones en el caso de la periodista Carla Turcio. Sin embargo, la funcionaria también está a la espera de los resultados en el caso de la agente del ex-GRP, Carla Ayala. Felicitar a la Fiscalía, porque tanto en el caso de Carla Turcio, como el caso de la doctora que fue asesinada del Ministerio de Salud en la zona ocidental del país, rápido se llegaron a los culpables. Bueno, mientras no se ha vencido en juicio, no puede ser considerado culpable, pero todo indica que es el culpable. Y desde el inicio yo decía, es violencia machista, o sea, viene del seno de la familia. La violencia contra la mujer no es de las pandillas. Todo el mundo piensa que el problema de violencia contra la mujer es de las pandillas, no. El enemigo número uno de la mujer está en el seno del hogar. Y también hacer un llamado que así como si estos dos casos se pudo resolver a un corto plazo, que se trabaje con la misma eficiencia también en el caso de Carla Ayala, la PNC desaparecida más descendida. Bueno, tenemos las diferentes reacciones que generan estos casos, tanto el de la periodista Carla Tulsos como el de la agente policial Carla Ayala, que sigue desaparecida. Su familia seguramente está esperando también que haya una respuesta y que las autoridades pues les digan qué fue lo que pasó después de esa noche, ahí en esa fiesta en el grupo de reacción policial, en el desaparecido ya grupo de reacción policial. Pero tenemos información que se ha generado también durante la noche. Así es, un autobús de la ruta 238 que hace su recorrido desde Santa Ana hasta Candelaria de la Frontera y San Cristóbal fue atacado a tiros por sujetos desconocidos. No se reportaron personas lesionadas y las autoridades motivaron o montaron un operativo en la zona sin lograr mayores capturas. Gerardo Borja denuncia ciudadana contanos dónde está qué es lo que te han reportado Gerardo. Gracias Carlos compañeros pues te comento nos encontramos en la prolongación de la avenida El Cocal esto en San Jacinto precisamente atrás del colegio Espíritu Santo ¿por qué nos encontramos acá? porque habitantes de esta zona nos hicieron la denuncia te voy a comentar en breve en un resumen corto la denuncia es por la falta de recolección de basura pero no porque el camión no esté pasando sino que es debido a este montón de vehículos que te voy a mostrar en las imágenes debido a estos vehículos que dejan empleados de una institución acá en el lugar pues no puede circular el camión libremente y esto provoca de que las cantidades de basuras en la calle permanezcan aproximadamente una semana de igual manera pues nos mencionaban de que tienen que poner estos rótulos que tú ves ahí en este portón no parquear sale carro ¿por qué motivo? porque lo han utilizado como un parqueo privado para las personas que te mencionaba de una institución que se encuentra incluso puedes ver no sé si se alcanza a ver que tienen parte de la seguridad para poder cuidar los vehículos las pertenencias que se encuentran acá en el lugar Carlos y te muestro las imágenes de más promotorios de basura en el lugar si se alcanza a ver San Jacinto y esto es parte del municipio de San Salvador ¿no Gerardo? San Salvador es correcto es el llamado y además también nos recuerda esto aquella disposición aquella normativa que habla en medio de todo de las ordenanzas municipales con relación al tema de guardar parqueos es decir los vecinos que suelen pintar frente a las casas este parqueo reservado poner conos poner cosas para guardar puestos aquí se comprende no parquear porque es un portón pero hay otros lugares Gerardo donde no es así es precisamente pues el llamado ahí a las autoridades ¿verdad? y de igual manera a la institución no sé si la podemos mencionar para que también ellos tomen cartas en el asunto el fondo de inversión el fondo de inversión social de El Salvador precisamente el FIDEL y ahí el problema para cerrar Gerardo pues es justo esto que el camión de la basura no puede ingresar en este pasaje por lo angosto porque los carros se parquean en los dos lados pero luego uno se pregunta dónde los van a poner los carros porque tampoco hay espacio para ponerlos en otro lugar así que muchas gracias esperamos las autoridades respectivas tomen cartas en el asunto sobre todo con el tema de la basura también a veces van con algún especie de carretoncito ¿verdad? no hay necesidad de meter el camión de la basura basta que entre una cuadrilla de trabajadores con los depósitos de basura y la recojan Gerardo muchas gracias gracias a ustedes compañeros gracias por continuar informándose con nosotros en nuestra temática del día le contamos que hace cinco años el Instituto Salvadoreño del Seguro Social comenzó un proyecto para que sus pacientes renales pudieran realizar en su propia casa el tratamiento adecuado para combatir su enfermedad a continuación conoceremos la historia de Alba una mujer que lucha a diario para llevar una mejor vida esta máquina es el riñón que tiene Alba Lisset una mujer de 34 años de edad que sufre insuficiencia renal desde hace 11 años pero que no deja que el tratamiento y los síntomas la dobleguen debido a su voluntad y sus ganas de convertirse nuevamente en una mujer económicamente activa fue una de las primeras beneficiadas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social para recibir su diálisis a domicilio hay un poquito más de ventaja con este tratamiento porque puedes tomar un poquito más de agua verdad con la hemodiálisis no entonces yo yo he vivido yo conozco las dos caras entonces yo me quedo con la diálisis automatizada cada noche Alba tiene un ritual que cumplir desde lavar sus manos desinfectar su cuarto de diálisis encender el equipo preparar las bolsas de solución de diálisis junto a sus catéteres y a dormir los 7 días de la semana durante 8 horas este aparato descontamina su organismo de toxinas diálisis automatizada significa yo me hago yo me hago responsable de mi salud ¿por qué? porque yo recibo una preparación yo recibo una capacitación de cómo hacerlo la vida de Alba dio un giro tras recibir varios reveses en busca de un empleo la oportunidad le llegó y desarrolla sus actividades diarias con mucho cuidado pero sin mayores problemas debido a que el tratamiento puede hacerlo desde su hogar cambia la vida en todo aspecto en ese aspecto digamos laboral profesional productivo pero también social y familiar tenés más tiempo para compartir con tus amistades puedes salir un domingo puedes salir un sábado en la tarde después de trabajar quienes rodean a esta joven vieron un cambio significativo en su vida después de obtener una de las 350 máquinas que el seguro social brindó a pacientes con insuficiencia renal para hacerse una diálisis automatizada creo que le ha ayudado bastante para desenvolverse con su empleo porque va viene antes le costaba muchísima hora es bien alegre ella si a veces quiere hasta bailar bien linda si su estado de ánimo es excelente pese a que existe una luz de esperanza para sobrevivir a esta enfermedad cabe destacar que al adquirirla la persona será paciente renal el resto de su vida eso no significa que no te vas a cuidar entonces yo que tengo la oportunidad de tener este tratamiento con mayor razón yo me tengo que cuidar con mucho sacrificio y buscando un donante hasta el último rincón Alba espera transformar su tratamiento con un trasplante de riñón en los próximos meses con imágenes de Erick Alfaro Néstor Hernández Noticiero Hechos bueno tenemos parte de lo que implica vivir con un problema como la insuficiencia renal una situación un tanto delicada los problemas renales creo que están propagados por todas partes de El Salvador y del mundo en la zona costera bueno hay una cantidad de gente viviendo con situaciones así extremas y tratando de llevar una vida en medio de este digamos tratamiento delicado para enfrentar la insuficiencia renal bueno cabe mencionar también que utilizar máquinas automatizadas es un proyecto del Instituto Salvador Eño del Seguro Social que arrancó en el año 2013 con 30 pacientes tras una inversión de 364 mil dólares en equipo es bastante costoso y actualmente estamos hablando que son más de 350 personas que ya tienen la facilidad de poder realizar sus diálisis peritoneales bajo esta modalidad en casa en marzo del presente año el servicio de nefrología de la institución recibió el premio innovación en la mejora de la gestión en inseguridad social a nivel de Centroamérica y República Dominicana y bueno la intención a futuro de las autoridades es incluso poder ampliar este programa que ya está funcionando hay pacientes que su membrana interna que se llama peritoneo tiene muchos vasos sanguíneos muchas venitas digamos así entonces pueden sacar los tóxicos con gran facilidad hay pacientes que no que pueden tener menos venas entonces sacan con más dificultad los tóxicos al paciente que le es fácil sacar los tóxicos nosotros preferimos darle la máquina porque en el periodo de la noche él logra sacarnos todos los tóxicos de su cuerpo en cambio el que es más lento para mover los tóxicos tiene que tener el líquido todo el tiempo en su organismo entonces a ese lo preferimos dejar con la modalidad manual para ponerle un ejemplo de cómo se ha mejorado esto nosotros teníamos un área para atender pacientes que se llegaban a dializar una vez por semana en el hospital policlínico Arce cuando se logró que estos pacientes pasaran a hacerse su tratamiento a su casa esa área se pudo dedicar a la atención de pacientes con cuidados neurológicos y sobre ese tema seguramente usted se estará preguntando cuántas personas padecen insuficiencia renal crónica en El Salvador hablamos de 2.234 pacientes atendidos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social con insuficiencia renal pero un estudio del Ministerio de Salud presentado en 2017 señala que existen más de 334.000 pacientes con esta enfermedad en total más de 459.000 personas con alguna enfermedad renal crónica las causas más comunes según el informe son exposición tóxica ambiental exposición tóxica ocupacional claro ejemplo son los químicos fertilizantes que se utilizaban y ahora están prohibidos en la agricultura así como la actividad laboral intensa y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social atiende escuche bien 2.234 personas con insuficiencia renal en el país de estas 1.200 según nos describe el gráfico que tenemos en pantalla con diálisis peritoneal a domicilio o domiciliaria como usted alcanza a leer ahí y 350 de estas con diálisis automatizada directamente con la máquina además el servicio de nefrología invierte anualmente 23.4 millones de dólares en tratamientos dialíticos y sustitución renal son solo algunos de los números del tema de la salud renal del tema de la nefrología en El Salvador no sé si nos está viendo pero siempre es un televidente muy ha sido noticiero hechos y compañero colegio mío pero uno cuando ve a los compañeros de colegio recuerda a niños hoy un nefrólogo muy exitoso muy bueno en el país el doctor Carlos Orantes y él siempre en redes sociales insiste en el tema de la salud renal de cómo tenemos que cuidarnos nuestros riñones porque es un órgano del que nos solemos olvidar muchísimo porque pensamos en los pulmones en el corazón pero no en los riñones tomar mucha agua sobre todo y el tema que tú decías Manuel se ha comprobado que acá en la zona costera es donde hay más incidencia de casos de insuficiencia renal y esto nos habla un poco de las condiciones climatológicas que sufrimos acá en el país los cambios de temperatura el calor excesivo y digamos esto el poco cuidado que tenemos con el consumo de agua y personas que pasan durante mucho tiempo bajo el sol en jornadas intensas trabajando la agricultura así que bueno queremos hacer un llamado a la conciencia también a que tengamos digamos claro de que esta es una enfermedad que nos afecta como salvadoreños con eso vamos a ir a una pausa ya venimos con más somos Hechos Año bueno con esta imagen cargada de alegría y de mucho amor nos despedimos esperamos que tengan un excelente miércoles hasta mañana